Hola, mi nombre es Kevin Ocha, corrí en la categoría juvenil, una carrera muy bonita, con mucho calor, pero todo una ruta muy exigente, pero muy bonita, con un lodo, pero todo bien. Llevando en primer lugar de la categoría juvenil y quinto en la general. Le agradezco a mi patrocinador Argo Motors y a mi papá por estar apoyándoles en cada carrera y la vivo pasión por las motos. El Enduro Tours de Guatemala organizó la premiación de la general del campeonato FON Enduro 2022 en las instalaciones de MTM Guatemala, ubicadas en bodegas El Milenio a partir de las 7 de la noche. Se contó con una excelente afluencia de pilotos en el lugar, quienes por supuesto no dudaron en darle un vistazo a los modelos disponibles en el lugar de las distintas marcas enfocadas en Enduro, por lo que MTM tuvo la casa llena. El Enduro Tours de Guatemala Iniciaron con la ceremonia de premiación, llamando a los primerísimos lugares de cada categoría para entregarles sus respectivos reconocimientos. Cabe mencionar que desde ya les extendieron la invitación para participar en el Clásico de Shela, que tendrá lugar el 28 de enero. Hola, yo soy Gabriela Valdés y este año corrí en la categoría femenina. Fue un muy bonito año para correr y quisiera agradecerle a mi papá y a mi familia por apoyarme en todo. Y yo vivo en la pasión por las motos. Hola, soy Javier Ochoa, corrí en la categoría juvenil en la última fecha de oratorio. Pues, gracias a Dios todo nos fue bien. Un poco dibujado de la ruta, pero quedamos séptimo, gracias a Dios. No tuve ni una caída, me disfruté la carrera. Y, pues, yo agradezco a mi papá y mi mamá que nos apoyo y Argo Racing. Gracias. Pues bien, amigos, aquí terminando un año de alegría, de éxitos, luego de cinco eventos, cinco fechas, iniciando con Clásico de Shela y terminando en oratorio con más de 1.200 pilotos participando en los eventos de FON Enduro. Hoy ha sido la noche de premiación, donde no solo hemos premiado la última y quinta fecha, sino que también estamos premiando el campeonato nacional en las diferentes categorías, empezando por los super expertos, terminando con las categorías menores, juveniles y femeninas. Así que, realmente contento con los resultados y ya listos para el próximo año, en el 2023, iniciando el 28 de enero con el Clásico de Shela, Víctor Rano. Así que, agradecemos muchísimo la cobertura que siempre tenemos por parte de Pasión por las Notas.